Hola Emilio. ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Mira, ¿te acuerdas que tuvimos varias conversaciones previas de que íbamos a analizar el fenómeno de registros, notarías, pero no solamente desde la realidad venezolana, sino transfronteriza? Claro, que se vea cómo funcionan las instituciones en otros países cercanos, inclusive a nosotros, y tomar esas experiencias buenas y desecharlas malas. Bueno, yo te voy a pedir un favor. Vamos a tratar de destinar estas reflexiones, no solamente a los abogados, sino que cualquier usuario pueda, digamos, acercarse a lo que significa un registro, una notaría, porque yo creo que no existe nadie que no haya hecho una gestión entre un registro y una notaría. Claro, es que la fe pública, como recibe el Estado, es el que está obligado a brindárselo. Entonces, como yo te extendí una invitación, porque tú eres una persona a quien, es más, dudo, de verdad, y te lo estoy diciendo, que exista alguien que se haya metido con la profundidad aquí en Venezuela de lo que son registros y notarías. Así es. Porque incluso recuerdo que yo estaba haciendo un recuento de cuáles eran los distintos antecedentes de los textos normativos nuestros, y tú me decías, Roberto, se te olvidó este de tal fecha, porque tú los tienes. Te pasé la lista completa. Tú me tienes la lista completa. Tengo los textos legales completos. Ah, eso bueno. Los tengo físicos. Qué bueno. Sí, sí. Entonces podemos hacer, digamos, un estudio de todo lo que es la trayectoria de evolución de los registros y notarías. El tracto sucesoral de leyes registradas en Venezuela. Bueno, yo te voy a poner a disposición este espacio de cultura jurídica. ¿En qué sentido? Siendo esa área del derecho de registro y notarías la que tú has, digamos, navegado esas aguas, y tú conoces tantas personas en el foro, no solamente venezolano, sino transfronterizo, te propongo que tú invites personas y que expongan con nosotros y conversen cuáles son sus experiencias de manera, digamos, comparativa. ¿Qué te parece? Perfectamente. Entonces, este espacio es tuyo. Este espacio es tuyo. Yo me voy a quedar aquí ayudando con todo lo que son las conexiones. La parte técnica. Y me vas a decir entonces cómo vamos a llevar esto y a quién vamos a invitar. Bueno, mira, vamos a iniciar este ciclo con la doctora Ana María Vendaño, de Colombia. Ella es registradora actualmente en un pequeño municipio que está en el departamento de Antioquia, si mal no recuerdo. El municipio se llama Frontino. Bueno, invitamos entonces a Ana María. Vamos a invitar a Ana María. Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Estarás por allí? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien. ¿Cómo está todo? Muy bien. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias, Emilia, por la invitación. Bueno, miren, Ana María es especialista en Derecho Administrativo. Además de eso, tiene estudios en Derechos Urbanísticos e Inmobiliarios y es especialista en Notariado y Registro. O sea, que es el área que a nosotros nos interesa. Guau, Ana María. Entonces vamos aquí a deleitarnos con tus experiencias y, digamos, tus acercamientos desde la realidad colombiana, que a pesar de que estamos, digamos, somos vecinos, hemos desarrollado, digamos, nuestras legislaciones de manera muy particular. Cuéntame. Bueno, mira, Ana María, la idea es esta, como te comentó Roberto, que conozcamos las personas que tengan conocimiento de cómo funcionan estas instituciones en otros países. Entonces, para irnos concretando, dime el marco legal que regula la actividad registral y notarial en Colombia. ¿Cómo se regulan las notarías? ¿Si tienen una ley especial? ¿Cómo se regulan los registros? ¿Si tienen una ley especial? ¿A qué órganos están adscritos ambos o ambas instituciones? ¿O si son independientes? Más o menos vamos a ubicarlos allí. Perfecto. Pues, hablando de derecho registral como tal, también, pues, aparte del inmobiliario, existen otros derechos registrales. Que en Colombia, pues, están, digamos, diseminados en varias instituciones. En Colombia tenemos el derecho registral inmobiliario y la parte notarial están asociadas a la superintendencia de notariado y registro. Y, por otra parte, el derecho de mercantil, su registro está amarrado a la cámara de comercio. Y, así, digamos, por ejemplo, el de automotores está adscrito al Ministerio de Transporte. El de marcas y patentes está en la superintendencia de comercio. También está el del Estado Civil de las Personas, que es de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y para naves y aeronaves está en el Registro Aeronáutico Nacional de Colombia. Eso, pues, como el tema, en términos generales, lo que es el derecho registral en Colombia, que, como ves, está diseminado en diferentes instituciones. Sí, muy parecido a nuestra organización. Nosotros tenemos también registros, diferentes registros diseminados. Está el de vehículos, está en tránsito terrestre. El de aeronáutica, el de naves y aeronaves están en la aeronáutica civil, en el BINAC. Y así estamos igual aquí nosotros, ¿no? Pero veo que ustedes en la parte mercantil están como privatizados, de alguna manera, ¿no? Los lleva a la cámara de comercio, me comentaste. Sí, las cámaras de comercio son las encargadas. Ejercen la función pública del registro como tal, pero son entidades que tienen como un híbrido, pero son entidades privadas que administran todo el registro mercantil. Claro, ellos actúan por delegación del Estado, porque el Estado es el que siempre, al final, tiene la obligación de dar la fe pública y, en este caso, ellos se la delegan en las cámaras de comercio, que son los que la otorgan, ¿no? Exactamente. En el tema registral y notarial, hay una figura algo similar, por decirlo así, aunque los notarios son escogidos por concurso, también son como una figura privada que realiza actividades públicas, la función pública del notario. Sin embargo, pues también es como un híbrido, ellos tienen algunas normas que las tramitan de forma privada, y, pues obviamente, la función como tal sí es una función pública. ¿Y de qué manera funcionan? ¿Son eficaces? ¿Son rápidos? ¿En qué tiempo constituyes una compañía en Colombia? Bueno, pues el tema de las compañías que se maneja directamente con cámara de comercio, está oscilando entre unos 10, 14 días, dependiendo del tipo de compañía, y que tú presentes los documentos en orden como se los están exigiendo, porque si se hacen un reproceso, pues obviamente esos términos se pueden ir extendiendo. Lo usual es que se hace ante la cámara de comercio, como te mencionaba, lo primero que se hace es validar la homonía que pueda haber en el registro de tu empresa, luego se hace el análisis del estatuto de la sociedad, o los estatutos de la sociedad, dependiendo del tipo societario que se vaya a montar, entonces se determinan los formalismos, si es por escritura pública, o si para el caso de las sociedades anónimas que se puede hacer por un documento privado simplemente, los abogados de la cámara de comercio analizan los estatutos, revisan que se cumplan pues como con las formalidades que exige el tipo societario, y de ahí se desprende también lo que se llama el registro único tributario, que es cómo se identificaría esa persona jurídica que nace ante la dirección de impuestos y aduanas, que es como su cédula para poder ejercer sus funciones como empresa, se registran los libros de actas y libros de accionistas, y pues obviamente sacaría el tema de la facturación para poder emitir los cobros, porque mientras no tengas facturación antes de la DIA no puedes, puedes trabajar o contratar, pero no puedes cobrar por un servicio público, y ese es más o menos pues como el trámite de las empresas, o de las sociedades que se lleva adelante por cámara y comercio. Ahora, Fidel, el área tuya es el área inmobiliaria, y cómo es el panorama de la área inmobiliaria, en qué tiempo se registra un documento de la área inmobiliaria. Ustedes tienen algo que yo pienso que de alguna forma hay que establecer en Venezuela, pero que aquí es muy difícil porque inclusive nos vamos a encontrar con oposición del gremio, pero todos los documentos deberían ingresar al registro ya público, ya notariado, autenticado. ¿Eso es así allá en Colombia? Sí, pues el nombre de nosotros como tal son registradores de instrumentos públicos, tenemos creación constitucional junto con los notarios, o sea, nuestro rol está constituido en la constitución, valga la redundancia, y de ahí se desprenden obviamente las leyes que nos rigen a cada uno. El estatuto notarial es un decreto ley del año 70, que ha sufrido algunas modificaciones, pero que continúa vigente. Y el estatuto de registro fue en el 1250 del 70, pero en el año 2012 se reformó por la 1579, con la cual se buscó implementar todo el tema de los registros electrónicos, modificando todas aquellas normas que se requieren para que los registros no sigan siendo de manera manual o como se venían adelantando en las épocas anteriores. Y pues obviamente tratando de actualizar todo el tema de lo que implica la propiedad en este territorio. Claro. Mira, Ana María, casualmente yo estaba poniendo aquí atrás esta lámina que está allí, que son de las siete partidas, ¿no? De Alfonso X, y me llama la atención porque incluso, y mira por qué la pongo, y mira qué casualidad lo que tú estás diciendo, porque en una de esas partidas, si mal no recuerdo, creo que es la quinta, habla de los notarios, la fe pública, etcétera, ¿no? De esos funcionarios. Y por supuesto, desde Alfonso X hasta ahorita muchísimo ha pasado, y qué decir de estos últimos 24 meses que tenemos de pandemia. Me gustaría ver cómo esto que estás hablando de la parte electrónica, firma electrónica, cómo ha sido esa evolución o ese salto de la prestación de los servicios públicos de registro y notariado en este momento, en la cual, es más, mira el ejemplo que tenemos. Tú estás allá en Colombia, nosotros aquí en Venezuela, es una realidad, la telepresencia, ¿cómo se ha llevado, digamos, la adecuación a estos nuevos tiempos? Bueno, digamos que en términos generales, fue casi que a golpe, por decirlo así, que nos tocó ir metiéndonos en el cuento, pues, ante la situación de tener que estar encerrados, buscando poder interactuar y que obviamente la parte económica del país pudiera seguir fluctuando. Entonces, se desarrollaron algunas normas preventivas, o digamos que en el momento en que se desarrolló, que se presentó la pandemia, se generaron nuevas normas que permitieron algún tráfico jurídico desde la parte electrónica. Creo que como todo está en movimiento, pues, también hay errores que se van cometiendo en ese proceso. A veces nosotros no entendemos muy bien lo que es digitalización y lo que es en sí una escritura electrónica, por decirlo así. A veces creemos que escanear un documento es lo mismo que tener un documento electrónico, lo mismo que cuando se habla de la firma como tal. Entonces, se presentó toda esa contienda entre que la rúbrica que tú haces en tu papel, escanear ese documento, era firma o no era firma, si tiene legalidad o no tiene legalidad. Eso generó bastantes, digamos, encuentros jurídicos desde los conceptos que de pronto tenemos, pero que nos tocó, pues, como a la fuerza irnos adecuando. Por ejemplo, en el tema judicial, nosotros estamos dentro del registro obligados a recibir documentos físicos emitidos por el juez con su sello, con su firma, donde, pues, gozan de autenticidad, ¿cierto? Porque se supone que el juez los ha implementado. Obviamente, dentro de ese tráfico también se pueden presentar falsedades, pero se entiende que los documentos que se presentan ante la institución de registro, pues, gozan de ese carácter público. Con el tema de la pandemia, pues, entonces, empezó a haber la situación de mandar los documentos vía electrónica. ¿Quién los manda? ¿Los manda el abogado apoderado? ¿Los manda el juez? ¿Quién los manda para poderle dar la autenticidad al documento? Entonces, ahí salieron unas normas con las cuales se intentó dar a ese documento el hecho de que saliera de un correo electrónico del juzgado, darle la autenticidad del documento y que sirviera para el soporte, tener la copia física en la oficina de registro, porque, pues, tampoco tenemos todavía las herramientas para guardar todos esos documentos de manera digital. Sin embargo, pues, eso, digamos que sería fácil en las oficinas pequeñas, pero en oficinas grandes como Bogotá, Medellín, mantener todo un correo lleno de oficios, de embargo, de desembarko, de cancelaciones o de sentencias judiciales, pues, es bastante engorroso y todavía se está como debatiendo el tema cómo se va a lograr unificar. Sin embargo, con las notarías, como es un gremio que trabaja mancomunado con registro, pues, sí se han establecido ahorita el registro electrónico, se está implementando la escritura pública electrónica, donde la mayoría de las notarías, o por lo menos en las ciudades principales, donde se están haciendo esos pilotos, se está logrando datar de una legalidad de este documento y que el documento vaya directamente al registro, se puedan hacer los descargos en el registro público, y también, pues, esto ayuda a no tener que estar guardando tantos documentos físicos, por decirlo así, porque es bastante la cantidad de flujo documental que ingresa a una oficina de registro mínimo, son tres copias de cada escritura, y luego, pues, si el registro se queda con uno, entonces ya se imaginarán el volumen de todos los protocolos que se van guardando en cada oficina de registro. Ahora, lo importante es que ustedes están ya en ese proceso, y los errores no son malos, los errores son buenos porque eso los van a ir mejorando, obviamente. Ahora, ustedes a nivel de la dirección al cual ustedes están adscritos, tienen servicios, no servicios, unidades de educación continua, donde ustedes están siendo permanentemente informados sobre nuevas políticas por la dirección de registro, les dictan cursos, les dictan, sí, cursos de gestión profesional. Bueno, pues, realmente, los registradores de instrumentos públicos como tal, y los notarios no tienen acá una escuela registral o notarial que direccione, pues, todo el tema funcional dentro del ejercicio que nosotros realizamos. Sin embargo, pues, obviamente la superintendencia, aunque tiene funciones de inspección y vigilancia, tanto para los notarios como para los registradores, en el tema de registro nosotros sí estamos adscritos como una parte de la superintendencia, y ellos sí tienen, pues, el deber con registro de estar haciendo capacitaciones. Ahorita, el año pasado, con algunas situaciones que se presentaron del daño antivirídico que sufre la superintendencia por los errores que se presentan en el proceso registral y que conllevan a que la entidad tenga que pagar algún tipo de sanción a terceros por cualquier error en el registro se estuvieron realizando capacitaciones en daño antivirídico frente a cada una de las situaciones donde es latente el error, donde se puede evidenciar que han habido errores o que es un margen de error bastante grande y que se pueda capacitar a todo el personal en cada una de las ramas, dependiendo del rol que cada uno desempeñe dentro de las oficinas y así evitar que se generen estas demandas y estas sanciones de la entidad. Claro, ahora entiendo entonces que ustedes no otorgan documentos en el registro, sino que eso viene ya debidamente autenticado de la notaría y cuando ustedes tienen alguna observación contra ese documento, bien sea de fondo jurídico o por error material humano, ¿cuál es el procedimiento que ustedes si lo devuelven verbalmente, hacen una negativa registral? Bueno, nosotros sí producimos un insumo, el insumo se llama certificado de tradición y libertad, es una, como una compilación de las inscripciones que tiene el inmueble, como la historia del inmueble, en los músculos que se han metido, si tiene gravámenes, si tiene alguna afectación, en ese mismo registro parece, puede aparecer el aire, los libreros, si tiene cédula catastral, pues mucha información que es de utilidad para el usuario y que con el análisis de ese historial te permite concluir quién es el actual propietario, hacer como un estudio de título para identificar la situación real del inmueble. Aparte de ese insumo, generamos otros certificados, que es el certificado especial de pertenencia, que es el que nos permite identificar si ya ha tenido dominio para poder entrar a un trámite judicial para adquirir la posesión sobre el inmueble y que es el propietario quien ha estado como poseedor de ese inmueble y tenemos otros que son de que necesite revisar o sanear restos de títulos. Esos son pues como los insumos que nosotros generamos. Aparte en el análisis jurídico que se hace una vez el documento se radica, que es la calificación, se pueden emitir dos situaciones, un registro o un no registro. En tal caso sería una nota devolutiva que tiene variedad pues de como acto administrativo sobre el cual operan los recursos. Nosotros debemos plasmar jurídicamente cuáles son las razones jurídicas para no hacer la inscripción de ese documento y la persona o el interesado que se sienta vulnerado y que considere que debe agotar la vía gubernativa pues acasará los términos de ley que son aproximadamente 10 días hábiles para interponer los recursos de ley. Si no los interponen en ese término pues obviamente se tiene como aceptada la nota devolutiva y ese documento tendrá que sanearlo de la manera en que se le requiere dentro de la nota devolutiva o hacer un nuevo documento que cumpla con lo que se le está pidiendo. Ahora ustedes tienen una vinculación al catastro bastante fuerte para la identificación de los inmuebles y para la valoración de los inmuebles. Si unas partes venden un inmueble por un precio inferior al manifiestamente público ¿Ustedes tienen alguna inherencia para decir no mira te estás vendiendo un inmueble a un precio muy barato que cuesta tanto? ¿Ustedes tienen capacidad o la obligación de ajustar ese valor del inmueble? Pues la normatividad actualmente lo que nos implica es para la tarifa registrar para lo que paga la persona por el derecho de registro es si el inmueble catastralmente vale 100 pesos pero usted lo está vendiendo por 50 pesos yo le voy a cobrar sobre el avalúo catastral o sea los 100 pesos. Para mí no es inherente si usted lo está vendiendo por debajo porque esa lesión enorme que podría surgir de ese contrato usted la tiene que tramitar en un estrado judicial no es competencia del registro determinar si hay una lesión o no hay una lesión en ese contrato que ustedes están generando pero para yo poderle establecer la tarifa del registro si lo hago por el mayor valor o sea la venta se hace sobre el mayor valor si el avalúo catastral es menor pero usted está vendiendo por un valor mayor sobre ese valor mayor es que yo le hago le pido su tarifa registrada es decir que el piso es el que aparezca reflejado por la ficha catastral porque el registro no tiene facultad para eso ni la capacidad técnica para hacerlo ¿cómo puede un registro hacer un avalúo? no tiene las herramientas técnicas para hacer esa valoración no pero se supone y se entiende que con el catastro multipropósito lo que se está tratando de implementar una vez se logre como hacer toda la valoración catastral de Colombia que es un país bastante extenso y con unas zonas demográficas bastante difíciles es lograr que en ese documento que es donde va a salir tanto la información jurídica como la física y la económica también se vea delimitada la parte del avalúo y van a haber unos pisos económicos que no se pueden extralimitar en el caso de los impuestos previales que es lo que se le paga al municipio o al ente territorial conforme al avalúo que tenga el inmueble entonces esa parte sí la enfoca directamente el catastro multipropósito mira Ana María yo tengo una pregunta muy particular y por eso fue que puse esta fotografía de este cuadro que es la muerte de Bolívar y ahí está su testamento en momentos como los que estamos viviendo de pandemia por supuesto muchas personas entienden la importancia de declarar su última voluntad que que experiencias han tenido ustedes por ejemplo de en momentos de pandemia personas firmando testamentos si se ha permitido o no de manera digital porque yo tuve una mala experiencia aquí en Venezuela de que estaba buscando a alguien para suscribir un testamento cerrado y no me lo aceptaron porque no tenían el sello no me lo aceptaron porque no tenían el sello para lacrar el el sobre cuando hay otras formas de lacrar el sobre entonces me gustaría saber cómo cómo han tratado eso y si tienes conocimiento de eso bueno pues el tema del testamento acá es obviamente voluntario es quien considere que lo debe hacer el registro en la oficina de instrumentos públicos también es voluntario o sea yo puedo hacer un testamento en la notaría y no llevarlo a la oficina de registro y no tiene ningún inconveniente porque la norma no no tiene todavía como unos baches jurídicos desde desde que comenzó simplemente en la oficina de instrumentos públicos se puede inscribir pero no no es obligatorio que sea inscrito y tampoco lo único que genera ese registro es validar que en algún momento ahí se se inscribió pero no le quita la legalidad a la escritura pública o el testamento que se generó en la notaría no conozco entonces porque es poco usual que la gente lleve el testamento al registro no sabría decirte en las notarías si hubo un incremento del tema testamentario por escritura lo que sí sé es que en el desarrollo del año de dos años hacia atrás fue cuando comenzamos con el tema de pandemia se desarrolló la ley o el decreto 2163 que lo que intentaron fue que el presidente con unas facultades extraordinarias pudiera legalizar o hacer más fácil el tema de algunas funciones notariales y la digitalización notarial sin embargo el año pasado se declaró se declaró inexecuible pues porque no porque específicamente el proceso no funcionara sino porque pues se había extralimitado como en las funciones que se le habían otorgado a la presidencia en ese en ese sentido pero se siguen desarrollando la idea es que las notarías pueden hacer matrimonios digitales donde el notario está en una sede y las personas están en otra donde usted pueda entrar a la página visual de la notaría y pueda hacer diferentes trámites y no tener que ir presencialmente obviamente tendrán que cumplir con unos datos de autenticidad que le permitan al notario que esa notarial que él da pues obviamente se cumpla cabalidad interesante ¿no? Sí, sí bueno para que tú hay países trabajando en lo que nosotros tenemos 40 años sin trabajar no, pero interesante mira y yo creo que la reflexión que nos llevamos de esto es mira que que maravilloso Ana María te estoy conociendo aquí a través de de estos sistemas y así es la nueva interacción ¿no? vamos a poder otorgar documentos con digamos con domicilio fijado en Colombia personas que estén en Chile en Argentina y esos son los retos de de la sociedad y nosotros que somos los abogados que a veces somos como los más rezagados ¿no? Somos como los que más si no, no y somos como los que más nos acostumbramos a no a no dar el paso a la parte digamos tecnológica claro sí, no de verdad que es interesante y yo quisiera que en algún momento Venezuela entrara en esa en esa en esa onda porque de hecho yo me recuerdo mucho de la IberoREC que nos habló Sergio Saavedra allá en Madrid ¿recuerdas? y creo que Sergio Sergio Ovalles sí, claro sí, sí este participó activamente en eso cuando estuvo en el registro ahí en Guatemala por eso es que bueno la próxima invitación va a ser para él ustedes Ana María aparte de las actividades normales de los registros de notarías ¿tienen alguna facultad para para ser mediadores para hacer este actos de jurisdicción voluntaria divorcio separaciones de cuerpo ¿tienen alguna competencia en esa área? en la parte notarial sí los notarios sí se les han otorgado algunas facultades para el tema de divorcios voluntarios pero obviamente la celebración del matrimonio como tal y hay algunas situaciones que ellos manejan como jurisdicción voluntaria en el registral que nos implementó para el tema de formalización de tierras donde se nos permite dar un dictamen frente a frente al estudio jurídico que hacemos de un territorio o de un bien inmueble si la persona ostenta o no tiene la calidad o la capacidad de ser titular del inmueble es un tema nuevo se está desarrollando se debe trabajar con con las municipalidades o con los entes territoriales en embargo en el tema de formalización sabemos que actualmente pues el gobierno el gobierno que en este momento está le han estado jugando a la formalización y hace una de las llegadas de la superintendencia la de tierras el poder pagar los títulos pues porque la ilegalidad conlleva a que hay muchos predios en Colombia que no tienen un real dueño pero que están están siendo en posesión de personas que hace mucho tiempo están ubicados en el territorio bueno Ana mira de verdad que muchas gracias por todo lo que hemos conversado sé que hay muchas cosas más que hablar pero serán otra oportunidad y te agradecemos los aportes que nos has dejado y que la gente lo sepa aprovechar gracias Ana María de verdad esta es tu casa el canal está a la orden Ana María si te interesa tocar algún tema interesante te comunica con nosotros perfecto gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de su lado y que los haya podido dar un poco de luz sobre los temas de Colombia en el tema registral y en general del notariado también gracias muchas gracias Ana chao chao